de la la de la de a mi la 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 por la 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 Ah, lo que tú ves a este, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí está la operación de la luz del dedo Sí, es eso No, 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 nada, que volvá a hacer A ver, ahí vas a dar el patinón, ¿no? Más gramos, ¿no? Más gramos, ¿no vas a arrepiarlo o no? Ah, bueno, adelante, pero tú vas a arrepiar con más gramos o no? Oye, eso es agua, man El plasmado, mirá este cipiéndose de la mancilla ¿Cómo me voy? No, luego alguien nos va a hacer el rudo Dale Ok, ya lo echamos Oye, tú No, 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 ¿verdad? No, la gente lo echó No, 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 nada Y aquí sigue mi culo ¿Y qué? En la calle vi a alguien con un pullover eso, ahora que le digo en el 59. Ah, lo están metiendo más alguien. Lo vi en la calle con un pullover. ¿De cuándo lo están metiendo más? Dice el 59. Yo lo he visto también, yo llevo un chapado para el Perú. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. ¿51? ¿51? No, no. No, no. No, 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 no. Dale, grimo. Yo, yo grimo y no lo hago de aquí. Yo grimo, grimo y no agarr— Lo voy a ir a la gana, a ver. A ver, a ver, a ver, para eso ir a la gana. Porque no a ver esa deje que tiene aquí y calla. Esta vez el 59 es el más de ahí, no es el… Ahora voy a ir a la gana. Gracias.